Más grande que la vida Una nota sobre la muerte de Frederick Jameson Slavoj Jek Frederick Jameson no sólo fue un gigante intelectual, el último verdadero genio en el pensamiento contemporáneo. Fue el máximo marxista occidental, atreviéndose a cruzar los opuestos que definen nuestro espacio ideológico, un eurocentrista cuyo trabajo encontró gran eco en Japón y China, un comunista que amaba Hollywood, especialmente Hitchcock, y las novelas de detectives, especialmente Chandler, un amante de la música sumergido en Wagner, Bruckner y la música pop. No hay absolutamente ningún rastro de la cultura de la cancelación con su rígido falso moralismo en su obra y vida, se puede argumentar que fue la última figura del Renacimiento. Lo que Jameson combatió a lo largo de su larga vida es la falta de lo que llamó mapeo cognitivo, la incapacidad de ubicar nuestra experiencia dentro de un todo significativo. Los instintos que lo dirigieron en esta lucha siempre fueron correctos. Por ejemplo, en un buen golpe contra la moda de los estudios culturales que rechazan la lógica binaria, Jameson llama a una celebración generalizada de la oposición binaria. Para él, el rechazo del binario sexual va de la mano con el rechazo del binario de clase. Aún en un profundo shock, sólo puedo ofrecer aquí algunas observaciones pasajeras que proporcionan un claro sabor de su orientación. Hoy en día, los marxistas por lo general rechazan cualquier forma de inmediatez como un fetiche que oscurece su mediación social. Sin embargo, en su obra maestra sobre Adorno, Jameson despliega como un análisis dialéctico incluye su propio punto de suspensión en medio de un complejo análisis de mediaciones. Adorno de repente hace un gesto vulgar de reduccionismo, interrumpiendo un flujo de sutileza dialéctica con un punto simple como en última instancia, se trata de lucha de clases. Así es como la lucha de clases funciona dentro de una totalidad social, no es su fondo más profundo, su principio estructurador profundo que media todos sus momentos, sino algo mucho más superficial. El punto de falla del análisis complejo sin fin, un gesto de saltar hacia una conclusión cuando, en un acto de desesperación, levantamos las manos y decimos, Pero después de todo, todo se trata de lucha de clases. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que esta falla del análisis es inmanente a la realidad misma, es como la sociedad se totaliza a sí misma a través de su antagonismo constitutivo. En otras palabras, la lucha de clases. Es una pseudo-totalización rápida cuando la totalización propiamente dicha falla, es un intento desesperado de usar el antagonismo mismo como el principio de totalización. También es moda para los izquierdistas de hoy rechazar las teorías de conspiración como falsas soluciones simplificadas. Sin embargo, hace años Jameson notó perspicazmente que en el capitalismo global actual, suceden cosas que no pueden explicarse por referencia a alguna lógica del capital anónima. Por ejemplo, ahora sabemos que el colapso financiero de 2008 fue el resultado de una conspiración bien planificada de algunos círculos financieros. La verdadera tarea del análisis social es explicar cómo el capitalismo contemporáneo abrió el espacio para tales intervenciones conspirativas. Otro ensa de Jameson que va en contra de la tendencia poscolonial predominante de hoy concierne a su rechazo de la noción de modernidades alternas, es decir, la afirmación de que nuestra modernidad liberal capitalista occidental es sólo uno de los caminos hacia la modernización, y que son posibles otros caminos que podrían evitar los callejones sin salida y el antagonismo de nuestra modernidad, una vez que nos damos cuenta de que la modernidad es en última instancia un nombre en clave. Para el capitalismo, es fácil ver que tal relativización historicista de nuestra modernidad está sustentada por el sueño ideológico de un capitalismo que evitaría sus antagonismos constitutivos. ¿Cómo pueden entonces los ideólogos de la modernidad, en su sentido actual gestionar, distinguir su producto, la revolución de la información y la modernidad globalizada del libre mercado, del detestable tipo anterior, sin involucrarse en hacer las clases de preguntas políticas y económicas serias y sistémicas que el concepto de posmodernidad hace inevitables? La respuesta es simple, hablas de, modernidades alternas, o, alternativas. Todos conocen la fórmula ahora, esto significa que puede haber una modernidad para todos que es diferente del modelo anglosajón estándar o hegemónico. Lo que sea que no te guste de este último, incluida la posición subalterna en la que te deja, puede borrarse con la noción tranquilizadora y, cultural, de que puedes moldear tu propia modernidad de manera diferente, de modo que pueda haber un tipo latinoamericano, o un tipo indio o africano, y así sucesivamente. Pero esto es pasar por alto el otro significado fundamental de la modernidad que es el del capitalismo mundial mismo. La importancia de esta crítica va mucho más allá del caso de la modernidad, concierne a la limitación fundamental del historicismo nominalista. El recurso a la multitud, no hay una modernidad con una esencia fija, hay múltiples modernidades, cada una de ellas irreducible a las otras, es falso no porque no reconozca una esencia única y fija de la modernidad, sino porque la multiplicación funciona como la desautorización del antagonismo que reside en la noción de modernidad como tal. La falsedad de la multiplicación reside en el hecho de que libera a la noción universal de modernidad de su antagonismo, de la forma en que está. Incrustada en el sistema capitalista, relegando este aspecto a sólo una de sus subespecies históricas. No debemos olvidar que la primera mitad del siglo XX ya estuvo marcada por dos grandes proyectos que encajan perfectamente en esta noción de modernidad alterna, el fascismo y el comunismo. No fue la idea básica del fascismo la de una modernidad que proporciona una alternativa al estándar anglosajón liberal capitalista, de salvar el núcleo de la modernidad capitalista al desechar su distorsión contingente judío-individualista lucrativa? ¿Y no fue la rápida industrialización de la URSA a finales de los años 20 y 30 también un intento de modernización diferente de la occidental capitalista? Lo que Jameson evitó como un vampiro evita el ajo fue cualquier noción de la unidad más profunda impuesta de diferentes formas de protesta. A principios de los años 80, proporcionó una sutil descripción del punto muerto del diálogo entre la nueva izquierda occidental y los disidentes de Europa del Este, de la ausencia de un lenguaje común entre ellos. Para decirlo brevemente, el Este desea hablar en términos de poder y opresión, el Oeste en términos de cultura y mercantilización. Realmente no hay denominadores comunes en esta lucha inicial por las reglas discursivas, y lo que terminamos teniendo es la comedia inevitable de cada lado murmurando respuestas irrelevantes en su propio lenguaje favorito. De manera similar, el escritor sueco de Detectives Hanein Mankel es un artista único de la vista en paralaje. Es decir, las dos perspectivas, las de la próspera estad en Suecia y la de Maputo en Mozambique, están irremediablemente desincronizadas, de modo que no hay un lenguaje neutral que nos permita traducir una en la otra, y mucho menos para postular una como la verdad de la otra. Todo lo que uno puede hacer en última instancia en las condiciones actuales es permanecer fiel a esta división como tal, registrarla. Cada enfoque exclusivo en los temas del primer mundo de la alienación capitalista tardía y la mercantilización, de la crisis ecológica, de los nuevos racismos e intolerancias, etc. No puede sino parecer cínico ante la pobreza cruda, el hambre y la violencia del tercer mundo. Por otro lado, los intentos de descartar los problemas del primer mundo como triviales en comparación con las catástrofes permanentes reales del tercer mundo no son menos falsos. Enfocarse en los problemas reales del tercer mundo es la forma última de escapismo, de evitar confrontar los antagonismos de la propia sociedad. La brecha que separa las dos perspectivas Es la verdad de la situación Como todos los buenos marxistas, Jameson fue en su análisis del arte un estricto formalista, una vez escribió sobre Hemingway que su estilo conciso, oraciones cortas, casi sin adverbios, etc. No está ahí para representar un cierto tipo de subjetividad, narrativa, el individuo solitario y cínico, al contrario, el contenido narrativo de Hemingway, historias sobre individuos duros y amargados. Fue inventado para que Hemingway pudiera escribir un cierto tipo de oraciones, que era su objetivo. Principal En la misma línea, en su ensayo seminal sobre Raymond Chandler, Jameson describe un procedimiento típico de Chandler, el escritor usa la fórmula de la historia de detectives, la investigación del detective que lo lleva a contactar con todos los estratos de la vida, como un marco que le permite llenar la textura concreta con apercus sociales y psicológicos, retratos de personajes plásticos e ideas sobre tragedias de la vida. La paradoja propiamente dialéctica que no debe pasarse por alto aquí es que sería incorrecto decir, entonces, ¿por qué el escritor no abandonó esta misma forma y nos dio arte puro? Esta queja cae víctima de una especie de ilusión de perspectiva, pasa por alto que, si abandonáramos el marco formulaico, perderíamos el mismo contenido artístico que este marco aparentemente distorsiona. Otro logro único de Jameson es su lectura de Marx a través de Lacan, los antagonismos sociales le aparecen como lo real de una sociedad. Aún recuerdo el SOC cuando, en una conferencia sobre Lenin que organicé en SNN en 2001, Jameson nos sorprendió a todos al introducir a Lacan como lector del sueño de Trotsky. En la noche del 25 de junio de 1935, Trotsky en el exilio soñó con el Lenin muerto que lo interrogaba ansiosamente sobre su enfermedad. Le respondí que ya había tenido muchas consultas y comencé a contarle sobre mi viaje a Berlín, pero al mirar a Lenin recordé que estaba muerto. Inmediatamente traté de alejar este pensamiento para terminar la conversación. Cuando terminé de contarle sobre mi viaje terapéutico a Berlín en 1926, quise agregar, esto fue después de tu muerte, pero me contuve y dije, después de que enfermaste. En su interpretación de este sueño, Lacan se centra en el vínculo obvio con el sueño de Freud en el que su padre se le aparece, un padre que no sabe que está muerto. Entonces, ¿qué significa que Lenin no sepa que está muerto? Según Jameson, hay dos formas radicalmente opuestas de leer el sueño de Trotsky. Según la primera lectura, la figura terriblemente ridícula de Lenin no muerto no sabe que el inmenso experimento social que él mismo puso en marcha, y que llamamos comunismo soviético, ha llegado a su fin. Permanece lleno de energía, aunque muerto, y las vituperaciones que le dedican los vivos, que fue el originador del terror estalinista, que era una personalidad agresiva llena de odio, un autoritario enamorado del poder y el totalitarismo, incluso, lo peor de todo, el redescubridor del mercado en su NEP, ninguno de esos insultos logra conferirle una muerte, o incluso una segunda muerte. ¿Cómo es, cómo puede ser, que todavía piense que está vivo? ¿Y cuál es nuestra propia posición aquí? ¿Qué sería la de Trotsky en el sueño? Sin duda, ¿cuál es nuestro propio no saber? ¿Cuál es la muerte de la que Lenin nos protege? Pero hay otro sentido en el que Lenin aún está vivo, está vivo en la medida en que encarna lo que Badiou llama la idea eterna de la emancipación universal, la búsqueda inmortal de la justicia que ningún insulto ni catástrofe logra matar. Como yo, Jameson fue un comunista resuelto, sin embargo, simultáneamente estuvo de acuerdo con Lacan, quien afirmó que la justicia y la igualdad se fundamentan en la envidia, la envidia del otro que tiene lo que nosotros no tenemos, y que lo disfruta. Siguiendo a Lacan, Jameson rechazó totalmente la visión optimista predominante según la cual en el comunismo la envidia será dejada atrás como un resto de la competencia capitalista, para ser reemplazada por la colaboración solidaria y el placer en los placeres de los demás. Descartando este mito, enfatiza que en el comunismo, precisamente en la medida en que será una sociedad más justa, la envidia y el resentimiento explotarán. La solución de Jameson aquí es radical hasta el punto de la locura. La única forma de que el comunismo sobreviva sería alguna forma de servicios sociales y coanalíticos universalizados que permitan a los individuos evitar la trampa autodestructiva de la envidia. Otra indicación de cómo Jameson entendía el comunismo fue que leyó la historia de Kafka sobre Josefina la cantante ratón como una utopía sociopolítica, como la visión de Kafka de una sociedad comunista radicalmente igualitaria, con la singular excepción de que Kafka, para quien los humanos están marcados para siempre por la culpa del superyo, sólo pudo imaginar una sociedad utópica entre animales. Debemos resistir la tentación de proyectar cualquier tipo de tragedia en la desaparición y muerte final de Josefina. En su largo ensayo tardío Utopía Americana, Jameson sorprendió incluso a la mayoría de sus seguidores cuando propuso como modelo de una futura sociedad postcapitalista al ejército, no un ejército revolucionario sino al ejército en su funcionamiento burocrático inerte en tiempos de paz. Jameson toma como punto de partida un chiste del periodo de Duarte y Cenoverde que cualquier ciudadano estadounidense que quiera medicina socializada sólo necesita unirse al ejército para obtenerla. El punto de Jameson es que el ejército podría desempeñar este papel precisamente porque está organizado de una manera no democrática y no transparente, los generales de alto rango no son elegidos, etc. Con la teología ocurre lo mismo que con el comunismo. Aunque Jameson fue un materialista convencido, a menudo utilizó nociones teológicas para arrojar nueva luz sobre algunas nociones marxistas, por ejemplo, proclamó la predestinación como el concepto teológico más interesante para el marxismo, la predestinación indica la causalidad retroactiva que caracteriza un proceso histórico propiamente dialéctico. Otro vínculo inesperado con la teología proporciona el comentario de Jameson de que, en un proceso revolucionario, la violencia juega un papel homólogo al de la riqueza en la legitimación protestante del capitalismo, aunque no tiene valor intrínseco y, en consecuencia, no debe ser fetichizada y celebrada por sí misma, como en la fascinación fascista por ella, sirve como un signo de la autenticidad de nuestro esfuerzo revolucionario. Cuando el enemigo resiste y nos involucra en un conflicto violento, esto significa que efectivamente tocamos su nervio crudo. Quizás la interpretación más perspicaz de Jameson sobre la teología ocurre en su texto poco conocido San Agustín como socialdemócrata, donde argumenta como el logro más celebrado de San Agustín. Su invención de la profundidad psicológica de la personalidad del creyente, con toda la complejidad de sus dudas y desesperaciones internas, es estrictamente correlativo a, o el otro lado de, su legitimación del cristianismo como religión estatal, totalmente compatible con la obliteración de los últimos restos de política radical del edificio cristiano. Lo mismo ocurre, entre otros, con los renegados anticomunistas de la era de la Guerra Fría. Como regla, su giro contra el comunismo fue de la mano con el giro hacia un cierto freudianismo. El descubrimiento de la complejidad psicológica de las vidas individuales. Otra categoría introducida por Jameson es el mediador que desaparece entre lo viejo y lo nuevo. El mediador que desaparece designa una característica específica en el proceso de paso del viejo orden a uno nuevo. Cuando el viejo orden se está desintegrando, suceden cosas inesperadas, no sólo los horrores mencionados por Gramsci sino también brillantes proyectos y prácticas utópicas. Una vez que se establece el nuevo orden, surge una nueva narrativa y, dentro de este nuevo espacio ideológico, los mediadores desaparecen de la vista. Basta con echar un vistazo al paso del socialismo al capitalismo en Europa del Este. Cuando en los años 80, la gente protestó contra los regímenes comunistas, lo que la gran mayoría tenía en mente no era el capitalismo. Querían seguridad social, solidaridad, una especie de justicia. Querían la libertad de vivir sus vidas fuera del control estatal, reunirse y hablar como quisieran. Querían una vida de simple honestidad y sinceridad, liberada de la primitiva indoctrinación ideológica y la hipócrita hipocresía prevaleciente. En resumen, los ideales vagos que llevaron a los manifestantes fueron, en gran medida, tomados de la ideología socialista misma. Y, como aprendimos de Freud, lo reprimido regresa en una forma distorsionada. En Europa, el socialismo reprimido en el imaginario disidente regresó bajo la apariencia del populismo de derecha. Muchas de las formulaciones de Jameson se convirtieron en memes, como su caracterización del posmodernismo como la lógica cultural del capitalismo tardío. Otro de esos memes es su viejo comentario, a veces erróneamente atribuido a mí, que hoy tiene más vigencia que nunca. Es más fácil para nosotros imaginar una catástrofe total en la Tierra que termine con toda la vida en ella que un cambio real en las relaciones capitalistas, como si, incluso después de un cataclismo global, el capitalismo de alguna manera continuara. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos la misma lógica a Jameson mismo? Es más fácil imaginar el fin del capitalismo que la muerte de Jameson. Gracias. 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 Gracias.